El nuevo presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, ha visitado Alcañiz, donde ha calificado de auténtico despropósito lo que ha hecho el Gobierno de Aragón con el Hospital de Alcañiz, porque, ha dicho, si el PSOE hubiera continuado con el proyecto que el PP comenzó en la anterior legislatura, el centro sanitario estaría en funcionamiento en un año. No obstante, ha reconocido que la licitación es un hecho, y se ha mostrado confiado en que las obras comiencen en septiembre. Bueno, se decidió, por parte del PSOE, entorpecer más de la cuenta del proyecto. Ahora tenemos otro proyecto. No voy a adentrarme ahora en los entresijos de lo que hemos vivido estos últimos meses con las partidas presupuestarias que ha ido minorando, con Podemos, con el consentimiento del PSOE. Lo importante es quedarnos en estos momentos, que la licitación es un hecho, y vamos a ver si de una vez este hospital se pone en marcha, porque las necesidades básicas y fundamentales no las debemos olvidar nunca. Respecto a la ciudad de Alcañiz, ha asegurado que el ayuntamiento ha conseguido remontar una mala situación económica y ha apostado por seguir apoyando la diversificación de la economía. Hay buena potencial en Alcañiz, y no solamente es Motorland, y no solamente es el parque tecnológico. Hay una tradición industrial, hay una tradición comercial, y hay un podrido también como ciudad importante y de referencia. Bea Monte ha visitado los terrenos del hospital, la zona afectada por el desmizamiento del Cerro Puipinos y después ha mantenido una reunión con alcaldes y concejales de la comarca del Bajo Aragón. Respecto a otros asuntos del territorio, el líder del PP aragonés ha recalcado la voluntad del Gobierno central con el desdoblamiento de la N-232 hasta las ventas de Valdalgorfa, pese a que la declaración de impacto ambiental lleva años paralizada. También ha pedido al Partido Socialista que arrime el hombro para que salga adelante el decreto ley que garantice el futuro de las centrales térmicas.